no, porque este la época bolita a ver, pero se esta transmitiendo si, se esta transmitiendo ahora pongan trío con tu hermana y tu prima y prima trío con tu hermana y prima así se llama y prima por favor métanle un like bueno vamos, vamos, vamos tiros acá hay dos es que recién no es bien, solo tengo catorce suscríbanse y yo tengo 16 likes 16 suscriptores bueno dale, vayamos a Ciudad Comercio vamos, vamos que tenemos que ganar la partida vamos, vamos cae mucha gente en este lugar y ah, era Fabri ese hay gente acá en esta casa pero no tengo arma pero no tengo arma che, dame un arma no, boludo, no tengo arma a la puta y lo parió y paré sin querer ¿dónde? tengo un miniscudo vamos no hay nadie no, guacho se me tiró me robé el labio bueno 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 chicos que se me los hicieron pelo bueno ya está bueno chicos por favor por favor